Hola, soy Pau, técnico de Chocron, y os voy a hablar del apasionante mundo de la relojería, que es un reloj turbillón. El turbillón es probablemente el mecanismo más misterioso e interesante de la relojería. Este ingenio fue creado en 1795 y patentado en 1801 por Abraham Louis Breguet. Fue concebido para mejorar la precisión de los cronómetros que se fabricaban en el siglo XVIII. Por tratar de explicarlo de una manera sencilla, diremos que es un mecanismo que compensa la desviación que produce la fuerza de la gravedad en el funcionamiento del reloj. Así pues, se trata de un movimiento mecánico extremadamente preciso. Técnicamente, se trata de un pequeño mecanismo en forma de jaula, en cuyo interior están el volante y el escape, que son los que producen el conocido tic-tac, tic-tac, y que gira alrededor de un eje con una frecuencia normalmente de una vuelta por minuto. Con esta rotación, lo que se consigue es que el reloj funcione como si estuviera cambiando de posición permanentemente, solucionando el problema de los relojes de bolsillo de aquella época que siempre estaban en posición vertical, o de aquellos relojes que tenemos en unas posiciones más que en otras. En la actualidad, el turbillón se incluye en algunos relojes de alta gama como un elemento muy exclusivo. Espero que desde Chocron os hayamos podido ayudar a conocer un poco mejor este complicado y a la vez apasionante invento de la alta relojería. Si tenéis alguna pregunta, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de la página web de Chocron Joyeros.